El primer gran amor de José José, Lucero Arcadia cuenta cómo le enamoró. Lucero Arcadia Méndez primer y gran amor del cantante José José reaccionó a la partida del intérprete, y cuenta cómo fue que le enamoró. Después de varios años de desconocer la identidad de la que fuera el primer y gran amor del intérprete José José. Lucero Arcadia Méndez reaccionó a los medios de comunicación en donde expresó su sentir tras la partida del que para ella fue también su gran amor. La que fuera pareja del cantante José José por cinco años, y quien vivió las primeras etapas del cantante cuando recién incursionaba en el ambiente artístico. Lucero Arcadia reaccionó ante los medios sobre la partida del cantante, el gran amor de José José pudo comunicarse con él antes de que este momento llegara. Durante muchos años no se tenían mayores datos de la que fuera la primera novia del cantante cuando éste aún vivía con su familia, su madre y hermano, en la colonia Clavería. Supuestamente datos de la serie autobiográfica del cantante en la plataforma de Netflix, misma en la que también se reveló la existencia de Lucero Papel interpretado por Dana Paola. Lucero Arcadia Méndez fue real y fue el primer gran amor del cantante, ella misma contó a través de una entrevista telefónica como apoyó al cantante en sus primeros inicios en la música. Así mismo, cuenta cómo se conocieron y se enamoró pérdidamente de El Príncipe de la canción. Fue algo muy casual, se despedía en ese momento una compañera de trabajo de unos laboratorios famosos de los que yo era secretaría ejecutiva, y mi jefe nos invitó a tomar un trago en el Hotel Alameda, que era donde cantaba el detalló Lucero Arcadia. Síguenos en Google News, y da clic a nuestra estrella. Me llamó mucho la atención su manera de interpretar, y se lo comenté a mi jefe que qué padre cantaba, cuando terminó su show, lo llamó y se sentó con nosotros, yo le dije que tenía una hermosa voz que cantaba muy padre y me pidió en mi dirección me dijo, te voy a llevar una serenata. Lucero Arcadia cuenta con voz aún emocionada, a los dos días escuché bajo mi ventana, la guitarra con su voz, se me hicieron los ojos como platos continuó con su relato. Posteriormente me invitó a verlo a un lugar donde cantaba, y de ahí en adelante se vinieron muchos momentos que compartiéramos juntos menciona. Cinco años estuvimos juntos, afirmó. Arcadia, quien en un momento su voz se quebró tras la actual situación de sus primeros hijos quienes desconocen dónde está el cuerpo de su padre mencionó sentirse muy lastimada por su partida y sus hijos. Tengo el alma muy lastimada y mi corazón hecho muy arrugadito con todo esto que está pasando con el pobre Pepe me duele el alma, y me conmueve las cosas estén de esta manera. Finalizó Lucero Arcadia vía telefónica para el medio ventaneando. La última foto de José José Circula una imagen que, al parecer, es la última que José José se tomó en el hospital. El drama en la vida del fallecido cantante José José no cesa. Su hija Sara Sosa ha mantenido en secreto el paradero de los rastros del intérprete de El Triste mientras sus dos hermanos mayores, José Joel y Marisol, piden que les diga dónde están los restos de su padre para poder despedirse de él, a varios meses de haberlo tenido en comunicado. La situación se agravó cuando la mamá de Sara, Sara Salazar, tercera esposa de José José, aseguró que ella tampoco sabe dónde están los restos de su esposo, quien supuestamente dejó a su hija más chica como su heredera universal. Mientras la policía de Estados Unidos y los medios de comunicación tratan de resolver el misterio de la muerte de José José, existe una fotografía que circula en la web y que, al parecer, es la última imagen del cantante junto a uno de sus médicos. ¿Te interesa? Hijos de José José no encuentran el cadáver de su papá. En la imagen vemos el príncipe de la canción sumamente delgado pero sonriente, y con algo de fuerza que aún le permite conservar ese brillo en sus ojos que conquistó a cientos de personas en toda Latinoamérica. ¿Te interesa? Muere José José a los 71 años. Hasta el momento, siguen las especulaciones que Sara Sosa obligó a su padre a heredarle todos sus bienes, y sobre su decisión de aparentemente vender entrevistas exclusivas para hablar sobre la vida de su famoso papá. Hijos de José José denuncian que autoridades desconocen su fallecimiento. El hijo de José José, José Joel denuncia que autoridades ni siquiera están enterados del fallecimiento de su padre, José Rómulo Ortiz. José Rómulo Ortiz es el nombre de pila del cantante José José de quien hasta el momento no se ha informado a detalle dónde se encuentran sus restos, inclusive autoridades ignoran sobre su fallecimiento ya que el hijo del cantante señala no han sido notificadas sobre el deceso. Los hijos del segundo matrimonio del cantante José José con Anel Noreña llevan más de 24 horas desde que llegaron a Miami sin conocer el paradero de su padre quien partió el pasado 28 de septiembre. Sin embargo, José Joel y Marisol Sosa ya han acudido a las instancias correspondientes para que les auxilien a encontrarlo ante la negativa de su otra familia de informarles dónde se encuentra. El hijo mayor del cantante señala que ni siquiera las autoridades están al tanto del deceso de su padre. No hay ricord del fallecimiento de José Rómulo Sosa Ortiz que es su nombre de pila, dijo José Joel, visiblemente alterado, pues lleva desde las 11 de la mañana rastreando en Miami el cadáver de su padre. Por otra parte, también se encuentran desconcertados con su hermana Sarita Sosa ya que pese a los mensajes que le han estado enviando a su celular no se ha comunicado con ellos sin embargo ya ha dado varias entrevistas. Síguenos en Google News y da clic a nuestra estrella. Asimismo, dijo que no entiende cómo es que su media hermana Sarita Sosa ha dado entrevistas y no se ha comunicado con ellos. La niña lleva cinco entrevistas al hilo, y no ha tenido la decencia de decirnos dónde está mi papá, y en la jefatura no hay un ricord de José Rómulo Sosa Ortiz que es su nombre de pila, comentó José Joel. Además ella fue la que en primer lugar les avisó, señaló Pepe, como también es conocido el hijo mayor del cantante. Durante esa primera llamada a la joven, su hermana menor, se escuchaba histérica y detalló Pepe las palabras que más recuerda de su parte fueron. Tenemos que poner el nombre de nuestro padre en alto, Sarita Sosa a sus medios hermanos. ¿Te puede interesar? Vidente revela, Sarita Sosa volvió cenizas el cuerpo de José José. Sin embargo en las recientes entrevistas que la joven y su esposo ofrecieron para las cámaras de Arrojo Vivo detallaron a la periodista María Celeste a raras que ella les dijo dónde estaba su padre, y ellos están muy conscientes de dónde se encuentra. Por esta razón José José perdió la voz. Se hicieron muchas teorías al respecto, pero esto es lo más cercano a la realidad, José José reveló varias razones por las cuales se vio afectada su voz. Apenas ayer sábado se confirmó a pérdida del príncipe de la canción, José José, con su voz única e inconfundible para los que tuvieron la oportunidad de escucharlo. Pero lo que más nos dolía enter de haberlo perdido era que su principal instrumento se fue acabando y muchos especulaban el por qué había sido. José José nació con una voz única, se podía decir que tenía un don. Con sus letras románticas y sus conciertos llenos de amor se ganó un título bastante alto. El príncipe de la canción tuvo una gran carrera que, hasta que perdió su voz, fue grandiosa. Pero, ¿cuál fue la verdadera razón por la que perdió su voz? El intérprete mexicano contrajo la enfermedad Lyme, una bacteria que le causó una parálisis casi total en su lado izquierdo, afectando también su voz. Tengo problemas con este ojo, la laringe, la faringe, con el pulmón, con el estómago, mis intestinos. Todo como resultado del ataque de la bacteria, reveló en una entrevista. José José se encontraba en el mejor punto de su carrera cuando sufrió este problema que causó casi la total pérdida de su voz, por lo que se desesperó tanto que hasta trató quitarse la vida. El príncipe de la canción recurrió a varios tratamientos físicos, quería volver a cantarle a su adorado público. Le recetaron desde desinflamantes de la tráquea, cortisona, broncodilatadores e insulina, ya que también sufría de diabetes. Cuando estoy bien desinflamado, bien preparado para cantar es lo máximo, me falta mucho por vivir, comentó en 2015. En el año 2008, José José publicó un libro con su autobiografía en cual llamó Esta es mi vida, en el que señaló a Anel Noreño, su ex esposa, de darle brebajes por largos años, los que presuntamente contribuyeron a su pérdida de voz. La herbolaria si se utiliza de manera positiva ayuda a mucha gente y es muy buena, pero si se hace de manera negativa puede dañar y ser muy peligrosa. Esta señora, Anel, la usó conmigo y me destruyó, disminuyó mis posibilidades, de cantar, mi fuerza, literalmente me ch dolar por ciento, aseguró el cantante en su libro. José José perdió la vida este sábado en un hospital de Homestead, Florida, Estados Unidos. Descanse en paz. ¡Gracias!